Dice, mirá el obituario de la Nación de mayo de 2021. Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia por la causa de la mesa judicial madrista, envía sus condolencias por el fallecimiento del hermano de la esposa del fiscal Luciani. Todo sigue haciendo juego. Y lo señalo porque Pancho y Florencia tienen otras fotos y otros elementos. Pero primero le quiero preguntar a Patricia Bullich qué le parece esto. Una persona que está absolutamente acorralada. Mira, que está en una situación de desesperación. Está en una situación en la que está intentando levantar a la gente a situaciones violentas. ¿Violentas? Sí, bueno, digamos, cuando uno escucha el discurso de muchos de los militantes de la fuerza política, frente a todos, ya no sé qué parte es, se da cuenta que están armando una serie de acciones, todas tendientes a cortes de rutas permanentes, a una situación de escraches permanentes, a la búsqueda de... Directamente la frase que dicen es, hasta que no se vaya la Corte Suprema, nosotros no dejamos la calle. Ese es el mensaje que está lanzando el kirchnerismo. ¿Qué hace Cristina? Alienta a la tropa a esta violencia permanente, la violencia verbal, la violencia que plantea en todo momento, es alentar a que se genere un clima... Ella lo intentó, insultó a los jueces, hizo todo, y a pesar de eso, la justicia, ya van como 15 jueces que actúan, siguió el camino. Siendo ella vicepresidenta, siempre el perro kirchnerismo tuvo la teoría, la teoría de que si alguien estaba en el poder, no podía ser juzgado, ¿no? Porque la justicia solo actuaba cuando alguien no estaba en el poder. Bueno, acá hay un dato histórico muy importante, que es el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner, siendo vicepresidenta de la Nación, está siendo juzgada ya en una instancia casi final, y lo que están haciendo es llamando prácticamente a incendiar el país, a tomar el país. En línea, digamos, con el fiscal Luciani, creo que dijo una frase muy importante que es corrupción y justicia. Y acá quiero conectar con Lilita Carrió, ¿no? Ayer estuvo Paula Oliveto, digo, como para enfocar el tema de la corrupción en toda la clase política, también en la oposición. Y dijo, muchas veces se le dijo basta a Carrió, Carrió estuvo haciendo denuncias o por lo menos sugerencias de mirar la corrupción dentro de la oposición. Y Oliveto decía, bueno, muchas veces se le dijo basta a Carrió, incluso dentro de Juntos por el cambio. Mi pregunta, Patricia, es, ¿no hay que mirar la corrupción? O sea, ¿no es el momento para mirar la corrupción dentro de Juntos? Y por eso, de algún modo, se la frena Carrió, o no hay corrupción dentro de Juntos. Bueno, en primer lugar, desde mi perspectiva y en mi historia política personal, yo soy firmante junto a Carrió, acompañé a Carrió, en la denuncia, la primera denuncia de asociación ilícita que se presentó contra Néstor Kirchner, en ese momento no Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y todos los demás, Rudy Ollo, absolutamente todos. Así que tengo una historia absolutamente clara en relación a la corrupción y en relación, por supuesto, a lo que fue también mi paso por la gestión que fue absolutamente transparente. Yo creo que todo partido político o toda coalición política tiene que tener mecanismos para resolver si alguno de los miembros de la coalición cree que hay personas que no tienen, digamos, que tienen hechos de corrupción. Creo que tiene que haber mecanismos. ¿De qué manera y con qué mecanismos lo hacemos? Pero ¿por qué estuvo tan dura, Patricia, usted con Carrió? ¿Cómo? Basta Carrió, basta Carrió. ¿Por qué estuvo tan dura? Porque me parece que es muy importante cuando uno está construyendo una herramienta política como es Juntos por el Cambio, poder tener mecanismos en los que las decisiones que se quieren tomar o las ideas que alguien tiene respecto a otros se puedan discutir de una manera que el conjunto de la coalición no sufre y no quede a la altura en un momento en el que se está discutiendo la corrupción más importante de la historia argentina como es la corrupción del kirchnerismo. Porque yo siento que es como plantearlo en un momento de igualación o de inoportuno. Es decir, eso no quiere decir que no se discuta. Me parece importante poder debatirlo, pero si estamos en este momento enfocados en el robo más grande de la historia argentina, enfoquémonos en el robo más grande de la historia argentina. Si tenemos que limpiar en Juntos por el Cambio determinadas cosas, hagámoslo. Hay un modelo de poder que nosotros tenemos que combatir y que es culturalmente fundamental que junto por el cambio no sea, no se contagie de lo que es el modus de poder del peronismo o del kirchnerismo. Gracias.